Pese a que este miércoles arranca la Expo Norte 2022, en el sector ganadero ya se vive el movimiento tradicional de los primeros días. Los animales de feria y competencia ya están instalados y los productores de diferentes ciudades del país. Ubicamos al doctor Ramón Ramírez, productor de San Miguel Misiones, que trae hermosos ejemplares ovinos. Un placer realmente estar en esta tierra que a mí me trae muchos recuerdos, ya como técnico, porque soy médico veterinario y siempre estuve colaborando acá en la parte de juzgamiento de los animales para exposición y también ya he traído animales para mis productos que hoy día traje de mi cabaña, estos ejemplares ovinos de la raza Telcel. Y bueno, venimos a compartir con los norteños, tenemos muchos amigos acá, vinimos un grupo de gente de todo el país, de Naranjal, de Capuzcú, de Asunción. Hoy llega también unos amigos del Chaco, los hermanos Bruschetti, que traen sus animales y para nosotros siempre este es un motivo, no solamente de competir, sino de encuentro. Y ese es el objetivo principal. Exacto. ¿Qué cualidades tiene este ejemplar? ¿Qué hermosa oveja? Bueno, esta es una raza que se originó en Holanda y en el país entró aproximadamente hace 30 años y se ha actuado bastante bien. Es la raza Telcel, es de doble propósito, de producción de lana y carne, mucha carne, mucha pulpa, no se excede mucho en grasa y es muy palatable. O sea, sería una alternativa ideal para hacer carne de ovejas hoy día en el país que está muy demandado y paralelo, lógicamente, a la carne bovina, a la carne porcina y la de aves. Entonces, esta es una raza que con el cruzamiento con nuestras ovejas nativas y las ovejas criollas o otra raza, producen animales con mucha carcasa. Los jóvenes de la Asociación Rural del Paraguay están apoyando la tarea de instalación de los animales preparando el juzgamiento de la admisión. Y nosotros estamos organizando acá unas cuantas actividades con los jóvenes de la Asociación Rural, con la RJP. Vamos a tener charlas y cursos que empiezan desde mañana. Después acá están los compañeros también en representación de los jóvenes de la Asociación Rural, están como comisarios. Ellos están encargados del galpón de la NELOR y en cada galpón también pusimos jóvenes para que le estén ayudando al comisario general y a los que están encabezando toda la parte de la ganadería. Trabajando desde ayer, recibiendo los animales de los distintos propietarios, ¿verdad? Haciendo el registro correspondiente para luego hacer los trabajos de admisión, pesaje y demás. Hay tías. ¿Admisión cuándo se hace? ¿Hoy ya o...? Mañana. Mañana se estaría realizando el tema de admisión y pesaje. Entonces lo que hoy se hace es acomodo general... Exactamente. Se le están acomodando. Hoy hasta las 6 de la tarde más o menos le vamos a estar recibiendo a los propietarios con los animales, ¿verdad? ¿A ustedes qué raza le corresponde? A este galpón corresponde a los NELOR y hasta 2. A este galpón corresponde a los NELOR y hasta 2. Sí. Hermoso ejemplo. Sí, ejemplares de primera, digamos, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Sí.